La Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León instauró la Cátedra de Derecho Dr. Jorge Atreviño Martínez como un reconocimiento a la amplia trayectoria académica y política del exgobernador del Estado. Ante la presencia del rector de la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León, Jesús Ance Rodríguez, de ex colaboradores de su administración y de la familia del exmandatario, su esposa Cristina Larralde de Treviño y de sus hijas Florenza e Isabela, el director en la Facultad de Derecho, José Luis Prado Mayar, afirmó que este es un homenaje en honor a quien honor merece. Un homenaje a alguna personalidad que ha aportado desde la academia, desde la acción pública, una serie de cosas. Es el caso de don Jorge Atreviño Martínez, es gobernador, diputado federal y demás funciones que él ha desempeñado dentro de la administración pública. Un gran gobernador con una gran visión, quien da estructura al municipalismo, dándole justamente atención a cada uno de los 51 municipios del Estado y no únicamente a los del área metropolitana. Fue el que creó la primera línea del metro, que hay que recordarlo. Hay que recordar también que es una gran infraestructura en tema de carreteras, dando comunicación a distintos municipios de manera muy importante. El gobernador de Nuevo León, Jorge Atreviño Martínez, de 1985 a 1991, se mostró emocionado por este homenaje que la hace la Autónoma de Nuevo León en su 80 aniversario. Yo qué les puedo decir, señor rector, señoras y señores, que cuánto me siento honrado con esta distinción. Es sin duda una distinción que honra, como digo, pero también es un compromiso, un compromiso para hacer operativa, operante, esta institución. La coordinadora de la cátedra, Jorge Atreviño Martínez, María Teresa Herrera Tello, destacó la interesa del exmandatario cuando se puso a prueba en el azote a Nuevo León del huracán Gilberto. El 7 de septiembre, el huracán Gilberto azotó el estado, poniendo a prueba la capacidad de organización y respuesta de la administración pública y su coordinación con la ciudadanía. Evento natural, calificado por él como la más grande tragedia que haya sufrido Nuevo León en el último siglo y como el reto más grande que pueblo y gobierno jamás hayan enfrentado. A nombre de la comunidad universitaria, el rector Jesús Sánchez Rodríguez entregó reconocimientos al exgobernador Jorge Atreviño Martínez, quien desde hoy ya tiene un lugar perene dentro de la facultad de Derecho con la cátedra que lleva su nombre. En la cámara Jorge Parra, en Radio y Televisión de Nuevo León informa Armando Zúñiga.